¡Suscríbete! 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 Música Música Seguimos Música 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 Si no, tengo churecas... Si no tengo chвержda... Eroca, oca, sin a ti, o tu etas, no tengo tu etas, sin a ti, o tu etas, eroca, mira Yeroca, 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 yeroca. Daniel, buen social, estamos por acá, buenas noches, politic oadmiro. Le mandamos un saludozo por acá, a la gente de Santa Teca, muchísimas gracias. La Teca, bananitas, dice salud para la familia Santos McCrea. De fueas más grimas, firmas gracias por acá, nos hacemos. Muchísimas gracias, por acá nos saludamos a toda la gente que quiera algún tema superior, Si hay alguna melodía, con mucho gusto hacer que lo están haciendo nosotros, están pillando la gorra, la gorra no se me cae, y así suena la gorra, no se me cae, pero como dice, échale. Báilete, báilete. La gorra no se me cae, 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 la gorra no se me cae. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 por acá de este lado, muchísimas gracias para la gente por acá, que están los aplausos muy amables, la gente que está solicitando por acá de este lado, que gracias a ustedes esta canción que subimos en vivo en la página de YouTube ya va para casi 3 millones de vistas, gracias a ustedes a ver manos de listas que con mucho gusto le tocamos por acá para toda la raza bailadora la raza que nos gustan las porcas primo de Riva Chihuahua y brincamos para el lado derecho Micheto Boca Virginia dice ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Esto que viene a continuación Una polca que había por acá Próximamente a salir De los videos en vivo Se llama Polcala Verde Sáquela para dejarlo ¡Sale vigilo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!